La farmacodependencia es una enfermedad caracterizada por el consumo de sustancias denominadas drogas. Drogas son sustancias químicas no alimenticias que una vez introducidas en un organismo vivo van a ocasionar cambios en el mismo. Estos cambios los podríamos relacionar en términos muy generales con el hecho de que el cuerpo se defiende y evita morirse. Estas drogas tienen la peculiaridad de poder generar dependencia. La dependencia no es otra cosa que la necesidad de la sustancia para no sentirse tan mal. El cuerpo al acostumbrarse a la droga y al estar modificado en su momento cuando no la tiene empieza a solicitarla. La farmacodependencia causa cambios importantes en el cerebro y estos cambios en el cerebro se presentan o se manifiestan por alteraciones en la comunicación, en la emotividad y en la posibilidad de realizar los sueños de todo ser humano.